¿Qué tal amigos? Les traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar del día en que quisieron matar a la Gilberton el día que subieron a una página de TikTok el video y que se viralizó en chinguiza Ahí le vamos a subir el video y para que estén pendientes Música No, ahí me tienen tendido, me tienen muerto me tienen esto, me tienen el otro pero espero que la divina providencia que en la tumba les voy a enviar gente que dice su rechingada madre porque bajita la mano sin escupir muy ancho gracias a Dios que yo no sé qué se cazó el video porque no puso a su rechingada madre que se murió, no a mí y perdóname que se lo diga Ya que no diga él pues, pero que haga cueritos y todo oye ¿Cómo quieres el coche? Y de una vez hay que carrear los blogs para allá, para la casa nueva para la leña y todo, allí tengo, leña tengo ¿Bueno? Para, y luego, pues, el matancero ¿Para quién tengo yo gas? ¿A quién le, tu papá no, tu papá no, 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 no me matará el coche? Pues que mi papá no mata, mi papá compra la loja Ah, no, yo no sé si tú matas el coche Ah, la meta ¿Sabes quién mata coches? El, 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 el macho que te trabaja a ti, el puñado del Ah, pues, mañana le decimos Mata coches Ahí en el rancho Pero no, tú te vas a ir El viernes Pero yo te dejo todo arreglado Ah